¿Qué es el acuerdo de arancel cero? En nuestro vecino país de Chile se inclina hacia nosotros y en favor de nosotros. Voy a hacer una exposición breve, ya que quiero hacer el mismo planteo que hicimos en oportunidad la semana que pasó para que volviera análisis de la comisión. Pero acá hay un tema central que es constitucional. El Poder Ejecutivo es el que tiene que asumir el derecho y la obligación que tiene de resolver hacer y llevar adelante este tipo de acuerdos. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es dejar planteado un tema que se relaciona con las inversiones que se hacen para la aplicación de los proveedores de servicios públicos. Yo toda la argumentación le voy a pedir, señor Presidente, si me permite que lo haga como inserción, ya que es largo y técnico y podría llevar un tiempo que no quiero utilizar en este momento. Por lo tanto, si usted me autoriza la inserción, quiero adelantar que nosotros vamos a apoyar la aprobación del presente acuerdo de complementación. Señor diputado.